¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Un vídeo muy pero que muy importante Porque amigos y amigos, como bien estáis viendo en pantalla En este vídeo vamos a hablar sobre el meta Sobre lo que se va a cargar A este modo que sinceramente me parece Una completa locura, efectivamente Estamos hablando de duelo por equipo Si hay un arma Una personalización de armamento Que sinceramente hace que este evento Sea muchísimo peor y por eso Traigo este vídeo, como bien Estáis viendo en pantalla, jugué una partida en el mapa De Villa, la primera del día y me salió Una completa partidaza Por el hecho de que juego con escopeta Encima no es una escopeta normal Sino que es la escopeta de los as Que es a día de hoy la mejor escopeta Por el daño que tiene A su gran o alto alcance Entonces sinceramente os quería Traer este gameplay porque la verdad Es que creo que es un vídeo bastante importante Sobre todo para que vosotros También me deis vuestro punto de vista Porque sinceramente yo pienso que deberían Deshabilitar precisamente esta escopeta Y todas las que hay en este modo Porque desde el principio que se anunció Este modo de juego En principio Ubisoft dijo que era un modo de juego Que estaba para practicar Estaba pues para lo que es manejar En este caso todo tipo de armamento Utilizar todo tipo de personajes Al fin y al cabo Aimear lo que es afinar la puntería Practicar lo que es el aim Y sinceramente creo que este tipo de cosas Hacen que el evento sea Muchísimo peor Y mucho menos disfrutable Entonces sinceramente bajo mi punto de vista Creo que las escopetas Todas en general Deberían de estar deshabilitadas De este evento Y si de verdad no entendéis el por qué Mirar hasta el final esta partida Porque la verdad que es una completa locura Básicamente llevo la compo Llevo en este caso el meta Que básicamente es mute Con su escopeta Y con su SMG La SMG está pues bueno Por si se complica Un poco el temario Pero realmente no hago este vídeo Como para decir Hostias Utilizar este armamento Porque os va a ir muy bien En todo por equipos No hago este vídeo Para decir de que Use este armamento Es realmente un mierdas Es realmente un mierdas O muy listo ¿Por qué? Porque realmente estás utilizando La mejor arma El mejor armamento Para jugar el modo de juego Y esto no es culpa tuya Que te hayas dado cuenta O no es culpa mía Que me hayas dado yo cuenta Es culpa de Ubisoft Que ha habilitado Lo que son las escopetas Cosas que no pueden estar En este evento Porque tú con una escopeta No practicas puntería ¿Desde cuándo tú practicas Puntería con una escopeta? ¡Nunca! Entonces sinceramente Bajo mi punto de vista Para evitar este tipo de personas Este tipo de Sí, sí, sí De personas Porque realmente iba a decir De gentuza, ¿no? Pero es que bueno Es que es lo normal La gente Es lo normal Que utilice este armamento Porque realmente Es el más fácil de utilizar Y el más fácil De estompear En cualquier game Que juegues de duelo Por equipos Y en cualquier mapa Amigos y amigas Tener en cuenta Que hay tres mapas Tres de los mapas Que menos juegan A día de hoy En Hero 6 Y tres de los mapas Más grandes del juego Entonces sinceramente Si es tan potente Esta escopeta En mapas tan grandes Como puede ser El mapa de Villa Como puede ser El mapa de Favela Como puede ser El mapa de En este caso ¿Cuál es el tercer mapa? Está el mapa de Favela Está el mapa de Villa Y el mapa de En este caso Parque de atracciones Pues si en estos tres mapas Que son súper largos Que son súper grandes Con pasillos súper largos Posiciones súper lejanas Si es tan buena La escopeta Acercana Bueno Acercana a distancia Y a larga Si es tan buena En estos mapas Imaginaos Cuando realmente Metan mapas pequeños En este modo Ya sabéis que bueno Como se enseñó En el roadmap Para esta segunda temporada Vendrá un mapa En específico Para el modo este El modo duelo por equipos Inspirado en Grecia Veremos a ver Si ese mapa Es muy grande Es muy pequeño Pero tío Yo realmente Como ese mapa Sea pequeño Y en ese momento No tengamos No tengamos las escopetas Deshabilitadas Es que sinceramente Va a ser un descontrol Total Y yo creo que va a ser Uno de los modos de juegos Que va a ser El mayor fracaso de R6 Porque es que literalmente No haces una buena experiencia Al otro jugador Si tú juegas con esto Literalmente Es que es asqueroso Van a acabar siendo Las partidas full A escopeta Y a practicar a M Yo que sé En otra parte Porque es que realmente Aparte de que se farmean Muy bien Porque se farmean Muy bien En este modo de juego Te dan 300 chapas Por partidas Y ganas Pues tío Sinceramente Te pones la compo esta Y es una completa barbaridad Entonces realmente Quería hacer este vídeo Para que bueno También vosotros Si estáis hasta la polla De jugar contra gente Con escopeta Y estáis hasta la polla De morir Morir y morir Porque sois malísimos Y queréis matar algo En este modo de juego Pillaros esto Pillaros esto Y vais a ser Una completa mierda De persona Pero es que no es culpa vuestra Es que no es culpa mía Tampoco de que yo Haya visto Cuál es el meta De este modo de juego Y haya dicho Hostia Voy a jugar Este modo de juego A partir de ahora Con esta compo Porque literalmente Las partidas son Free win Y aparte me llevo Un montón de chapas Es que no es Ni culpa tuya Ni culpa mía La culpa Es de Ubisoft De verdad Si pones un modo Para practicar puntería Quita las putas Escopetas de mierda Es que no valen para nada Ni practicas puntería Ni practicas movilidad No haces absolutamente Nada con las escopetas Entendéis Entonces sinceramente Yo deshabilitaría Lo que son todas las escopetas En este modo de juego Porque lo único que hacen Es entorpecer La verdad Es molestar Sinceramente Y nada La verdad que esto Es lo que os digo Primera partida del día Que me jugué Que me jugué hace unos días Y me salió tremenda Tremenda partida En el mapa de Villa Que es lo que os estoy comentando En mapas tan grandes Imaginaos En un mapa de casa En un mapa Yo que sé Clubhouse En un mapa De ese estilo Quiero decir Tipo Es una completa barbaridad Sinceramente Pero bueno Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Amigos La verdad que es una Completa locura Sinceramente Pero bueno Como digo Si queréis estompear Las partidas Las partidas Pillaros Esta compo Y disfrutar Disfrutar Mientras Lo podáis Porque yo espero Que en un futuro Deshabilite Lo que son Las escopetas De este evento Porque son Una completa locura Principalmente La de los As Que es la que más daño Tiene a largas distancias Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Un poco Pues hablando De este modo Que tanto os gusta Y que a mi Tanto me gusta Y estoy disfrutando Muchísimo con este modo De juego Que para la gente Que no lo sepa Llega para esta temporada Tremenda Ya para siempre Así que la verdad Que muy contento Simplemente El único Detalle Que veo Es que tiene que quitar esto Porque sinceramente Se hace injugable Así que nada Espero que os haya molado el vídeo Y nos vemos En la próxima Chao Chao